La inserción laboral de los estudiantes es una de las funciones principales que la UNED realiza a través del COIE, el Centro de Orientación, Información y Empleo. Hoy traemos una interesante iniciativa para el empleo que ha tenido tal éxito que este año cumple su octava edición. Vamos a presentar la octava edición del Foro de Empleo de las Tres Universidades, UNED, Complutense y Politécnica. Para ello tenemos como invitadas a Cristina Arruza, que es directora del COIE de la UNED. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Y a Lourdes García, que es técnico en inserción laboral del COIE de la Universidad Complutense. Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Qué nos podéis contar de esta nueva edición del conocido como Foro Tresu? Bueno, el Foro de Tresu tiene como finalidad principal la de favorecer la inserción profesional de todos nuestros universitarios, tanto aquellos que estén estudiando y deseen realizar prácticas como aquellos titulados que estén en un proceso de búsqueda activa de empleo. ¿Qué vamos a hacer con este Foro Tresu? Pues bueno, vamos a proceder a favorecer el acceso a las empresas e instituciones que participan en esta octava edición del foro, porque en definitiva no se trata solamente de que conozcan las ofertas, las posibilidades de incorporación, sino que también tomen contacto con esas organizaciones que presencialmente van a estar en el campus universitario y que se puedan acercar a conocerlas. ¿Qué es lo que tratamos? Pues poner a disposición de esas empresas también los servicios que favorezcan su labor promocional entre titulados y personas que buscan empleo y la captación de talento mediante la recogida de candidaturas en el propio espacio del foro. Consideramos importante promover este acercamiento entre universitarios y el mundo laboral o universidad-empresa, como lo queramos llamar, para facilitar la comunicación entre los universitarios y el mundo laboral empresarial donde van a trabajar posteriormente. En el foro, esta toma de contacto puede ser directa, asistiendo presencialmente al espacio que se habilita en el campus de la ciudad universitaria, frente al edificio de estudiantes de la Universidad Complutense, o bien que puedan acceder de forma virtual a través del espacio que se ha habilitado en Internet. Entonces, Lourdes, a modo de resumen, ¿cuáles son los objetivos principales de este foro? Bueno, pues pensamos que los objetivos hay que clasificarlos un poco en función de los destinatarios principales a los que nos vamos a dirigir. En relación a nuestros universitarios, tanto si acabaron la carrera como si están todavía en ello, como decía Cristina, lo principal es que van a tener la oportunidad de contactar, de tomar contacto con empresas y con instituciones de diferentes sectores de actividad a los que les van a poder aportar su candidatura. De esta manera van a poder conocer la oferta de trabajo que tienen ellas disponible, porque además, como todos sabemos, uno de los grandes problemas que tienen los universitarios cuando buscan empleo, cuando buscan prácticas, pues es que la mayoría, la mayor parte de la oferta no está visible. Entonces, la mejor manera de tomar contacto con esa oferta no visible es porque la empresa nos puede informar. Entonces, este es un espacio, pues para eso, estupendo. Van a poder también obtener información sobre qué procesos de selección están llevando a cabo las empresas y cómo los llevan a cabo, porque les van a poder preguntar lo que quieran. Y sobre qué requisitos son los que habitualmente piden las empresas. Piden solamente una titulación o se centran también en estudios de posgrado o buscan otro tipo de competencias o de habilidades en un entorno social y profesional. Y también van a poder recibir formación, porque se van a organizar conferencias y jornadas sobre búsqueda de empleo, orientación profesional, a la que van a participar también las empresas, aparte de otros profesionales, pues que les pueden venir muy bien para su formación. Y por otra parte, el otro destinatario, que serían las empresas o las organizaciones, van a tener la posibilidad o la oportunidad de disfrutar un espacio de encuentro con el mundo universitario, que como sabemos tradicionalmente, la empresa y la universidad a veces parece que están alejadas y no deberían estarlo tanto. Entonces, esta es una ocasión magnífica para que haya un acercamiento. Van a poder conocer de primera mano cuál es la formación, las competencias, las actitudes, las habilidades de nuestros estudiantes y de nuestros egresados. Van a contribuir a su reducción de costes en el reclutamiento de personal, que como todos sabemos, suele ser muy elevado. Y también van a poder difundir y promover sus organizaciones en un entorno, evidentemente, totalmente especializado. Cristina Ruza, ¿y quiénes pueden participar en esta feria? Bueno, el espectro es muy amplio. Desde los estudiantes que actualmente están en nuestras universidades y que desean realizar prácticas o que quieren comenzar a planificar esa carrera profesional a medio plazo, pues lógicamente son unos destinatarios perfectos, pero también todas aquellas personas que en la actualidad se encuentran en una situación de desempleo o simplemente en un proceso de búsqueda activa de empleo. Aquellos que quieren cambiar su situación laboral actual, pues porque desean redefinir ese futuro profesional. También empresarios y profesionales de distintos sectores de actividad, claro que pueden participar, pues eso, poniendo a disposición de los visitantes al stand de nuestro foro de empleo, pues todas sus ofertas activas, procesos que tienen abiertos de selección, o incluso informarles de cara a futuro de procesos que en el medio plazo se pueden abrir, que muchas veces eso es igual de interesante. Instituciones, pues también tenemos instituciones sin ánimo de lucro, instituciones formativas, es decir, la variedad es muy grande y bueno, hemos intentado cubrir un poquito todos los frentes. ¿Qué oportunidades ofrece la feria a la persona que busca empleo? Bueno, pues podríamos clasificarlas de varios tipos. Una sería la información directa, recibir información directa sobre empleos y empresas. Otra vendría de la mano del asesoramiento, puesto que va a haber orientadores técnicos en inserción que les van a poder orientar de forma presencial o virtual, porque se van a habilitar unos chats para que haya unos momentos a lo largo de la feria en los que pueden tomar contacto con ellos. Van a poder formarse también en materias relacionadas con sus posibilidades de inserción y cómo se realiza una inserción profesional de forma adecuada. Van a poder incorporar su candidatura a bolsas de empleo empresariales o institucionales. Podrán conseguir información sobre otro tipo de actividades formativas que sin duda van a influir y mejorar su trayectoria profesional, puesto que nos estamos moviendo dentro de un ámbito absolutamente universitario. Por otro lado, los reclutadores de las empresas van a poder asesorarles y van a poderles dar información sobre cuál es la mejor manera de hacerles llegar su candidatura, cuáles son los requisitos que piden, cuáles son los requerimientos reales del sector empresarial, que a veces se desvirtúan con toda la información que existe actualmente en la web y no sabemos concretar muy bien cuáles son. Sabemos que buscar empleo requiere una planificación adecuada y hay que invertir tiempo en otro tipo de costes. Obviamente, cuando asistimos a este tipo de eventos, estos costes se reducen por las facilidades que tenemos de acceder a toda esta información y, por supuesto, al ámbito empresarial. Por tanto, las personas interesadas pueden acercarse a las empresas y a la inversa. Pensamos que esto es interesante y que es una necesidad, además, para ambas partes. No podemos perder de vista la necesidad de atender a demandantes de empleo que están sufriendo determinadas necesidades especiales, como pueden ser, todos sabemos, los jóvenes. Nos movemos en un entorno principalmente juvenil, aunque haya estudiantes que pertenecen a otros tramos de edad y que, como sabemos, son etapas en las que es complicado insertarse profesionalmente. Adultos también que están en situación de desempleo, personas que sufren algún tipo de discapacidad, internos de centros penitenciarios que fundamentalmente son tratados por la UNED, etcétera. Como hemos dicho, el foro de empleo de las tres universidades cumple este año la octava edición. El año pasado planteasteis un nuevo formato de 360 grados. ¿Este año se mantiene y en qué consiste este formato? Sí, este año el formato 360 grados trató ya el año pasado de ser muy ambicioso porque intentaba conjugar una doble perspectiva, es decir, la asistencia presencial al foro y permitir al mismo tiempo una asistencia virtual. ¿Qué es lo que conseguimos gracias a esta nueva modalidad que el año pasado nos dio unos resultados muy buenos? Pues bueno, conseguir que ese encuentro pueda ocurrir en el campus, el mayor campus universitario de Madrid, donde nos juntamos todas las empresas y estudiantes, también en un entorno virtual a través de internet y también incorpora una aplicación para móviles y smartphones. ¿Qué conseguimos con ello? Que el mayor número de estudiantes y recién titulados puedan entrar en contacto con esas empresas e instituciones que hemos considerado de primer nivel y con ello fomentamos la empleabilidad de todos nuestros visitantes. Entonces, a modo un poco de recopilación de información, el entorno presencial se va a celebrar dos días, los días 15 y 16 de octubre, en el campus de la Ciudad Universitaria de Madrid, justo a la salida del metro. Y el horario de apertura del foro de empleo 3U es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El entorno virtual, en cambio, va a tener una duración más amplia, es durante toda la semana y empieza a funcionar el día 14 de octubre y va a estar abierto hasta el día 20. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a ser un entorno 3D, que es multimedia, es muy atractivo, en apariencia es casi como un videojuego, como digo yo, porque es muy fácil de utilizar para el visitante, es muy interactivo, tanto entre el estudiante y las empresas expositora. Y bueno, permite que un mayor número de candidatos entren en contacto con los responsables de recursos humanos de las empresas, porque no solo aquellos que viven en la Comunidad de Madrid o en las comunidades colindantes van a poder participar en este foro. Es decir, desde la UNED, esto es muy importante, todos sabéis que estamos presentes en toda España y en el extranjero. Entonces, era la manera de abrir el abanico y llegar al mayor número posible de visitantes. Y la última opción, que es este contacto a través de los móviles y smartphones, es porque hemos incluido una web HTML que es accesible desde todos los teléfonos móviles, que lo que permiten es ver el contenido de esta feria, 360 grados, en la propia pantalla de los teléfonos. Entonces, ¿qué tipo de cosas vamos a poder ver? Pues vamos a poder acceder a la guía de las empresas que participan en esta feria. También podemos ver el listado de las empresas que participan cada uno de los días, el plano de los stands, la ubicación de cada empresa para poder localizar, es decir, una vez que acceden al recinto, va a ser como si fuera un Google Maps casi, diciéndole dónde se tiene que dirigir, dónde está la empresa a la que le interesa visitar. Incluso también los horarios de presentaciones. Comentó antes Lourdes que va a haber una serie de talleres, de jornadas, en las que no solo participan las empresas, que se han querido involucrar de una manera un poco más activa, sino que desde las propias universidades también vamos a hacer talleres que consideramos de interés para los estudiantes. Y ahí van a poder acceder también a través de los smartphones, pues bueno, a los horarios de cada una de las presentaciones, pues para estar atentos y demás. Lourdes García, y como técnico en inserción laboral del COIE de la Complutense, ¿qué consejos podéis dar a las personas interesadas en participar en este foro? Bueno, yo creo que el punto de partida principal es que el foro es un espacio de encuentro entre la comunidad universitaria, y cuando digo comunidad, pues me refiero a todas las personas que formamos parte de ella, trabajadores, especialmente los que nos dedicamos a la inserción, y los universitarios, profesores, y el mundo empresarial. Todos sabemos la importancia de los contactos cuando estamos en un proceso de búsqueda activa de empleo. Incluso, bueno, pues hoy en día todos hablamos de la necesidad que tenemos de disponer una red suficiente de personas que puedan darnos información o facilidades para acceder a un puesto de trabajo. Generalmente, cuando estamos buscando un trabajo o planificamos su búsqueda, percibimos el mundo de la empresa como algo muy lejano, muy distante, que no es muy accesible. Sin embargo, en este foro nos vamos a poder encontrar y vamos a tener la ocasión de dialogar sobre nuestros intereses mutuos. Los vamos a poner en común y vamos a intentar que coincidan. Por tanto, entendemos que es una oportunidad magnífica que no debemos desperdiciar y que tenemos que aprovechar al máximo. Vamos a poder demostrar a las empresas que somos profesionales, que somos unos buenos profesionales. Para eso llevamos muchos años formándonos y vamos a demostrarles el buen resultado que hemos obtenido después de haber hecho estas inversiones en adquirir y desarrollar competencias que se necesitan en el mundo laboral. Lo que sí creemos es que es conveniente que las personas que quieran asistir organicen sus visitas al foro antes de que comience. Como vais a poder comprobar, el foro nos va a permitir introducir el currículum en su web y de esta forma las entidades que participan van a poder recuperarlos y considerar nuestras candidaturas. Hay que intentar esto hacerlo siempre desde el principio, cuanto antes mejor. Como decía Cristina, en este espacio, tanto en el virtual como en el físico, vamos a poder hacer un recorrido y hay que intentar localizar las empresas que más nos puedan interesar. En la guía de información van a venir todas las actividades donde vendrán no solamente los nombres de las empresas, sino los días y horas en las que van a estar presentes y las actividades que van a organizar. Y tenemos que ser capaces de organizar nuestras consultas, averiguar qué tipos de candidatos buscan, cómo seleccionan el personal, como decíamos antes. Es decir, en el foro podremos resolver dudas, dudas que en otros momentos, pues no tenemos quien nos la resuelva o para resolverlas es complicado. Hay que partir de la idea de que las empresas que asisten al foro están interesadas en contratar, que son empresas que contratan y que en ellas podemos realizar un desarrollo como profesionales. Por este motivo es interesante que nos paremos a pensar sobre nuestras capacidades, en qué nos consideramos competentes y qué interés tenemos sobre estas empresas en concreto o sobre otras. Vamos a intentar desde el principio diferenciarnos del resto de los asistentes, a darle valor a nuestra candidatura y a ser capaces de argumentar esos motivos. Entonces, intentar recoger toda la información que os va a aportar el foro en alguna herramienta, por ejemplo una agenda que nos permita continuar con el proceso cuando finalice. Que haya una continuidad. Cristina Ruza, como directora del COI y de la UNED, ¿qué conclusiones podemos sacar sobre este foro y qué consejos podemos dar? Ya para terminar. Para terminar, como gran titular yo incidiría mucho en la idea de ese acercamiento, ya lo comentaba Lourdes, entre universidad-empresa. Sí que es verdad que parece que por un lado nos formamos y luego vamos a ver si esa formación encaja a la hora de llegar y llamar a una puerta. Yo creo que deben de ir muy de la mano y escucharse los unos a los otros. Entonces, en ese sentido, este foro de empleo es una ocasión estupenda. Y desde el punto de vista de nuestros estudiantes, que yo creo que serán quienes más atentos estén a estas informaciones, porque las empresas participantes ya tenemos el listado de las que van a participar este año, pero todas aquellas que no lo hayan hecho y que para ediciones sucesivas quieran, pues bueno, que se lo apunten para el año que viene, porque esto es un evento que celebramos de manera periódica. A mí me ha gustado mucho, como lo ha resumido Lourdes, el hacer que cada una de las personas que asiste al foro sienta que es distinta a las demás y ponga en valor aquello que le hace muy capaz para las distintas ofertas. O sea, no se trata de barrer todo. O sea, yo creo que ahí hay que ser selectivo, efectivamente, y saber hacia dónde nos podemos dirigir allí donde podemos encajar, porque sólo de esa manera haremos un buen trabajo. Entonces, bueno, yo este foro lo considero pues un momento de oportunidades, de oportunidades que nuestros estudiantes pues deben de aprovechar para acercarse a ese mundo laboral que ya cada vez está menos lejano, pues porque cuanto más formados están en esa carrera universitaria, más cerquita, ¿no? Entonces, pues bueno, es un entorno especializado, es un entorno que va a ser adecuado a sus intereses. O sea, se buscan ese perfil de candidatos y bueno, es el mundo universitario que tiene que ser todo lo amplio que seamos capaces de entender. Entonces, bueno, un poco a modo de recordatorio final, si me permites, pues voy a volver a recordar las fechas. Yo soy la que recuerda para que cada uno apunte. Entonces, el entorno presencial hemos dicho en el campus de la ciudad universitaria, los días 15 y 16 de octubre abre la carpa a las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Es justo la salida del metro de ciudad universitaria frente al edificio del vicerrectorado de estudiantes. Y bueno, los autobuses que nos permiten llegar también a esta ciudad universitaria, pues sabemos que son el 82, el 132, el autobús G, el autobús U, el 133 y el 162. El entorno virtual sabemos que es dura toda la semana, desde el 14 de octubre hasta el 20 de octubre y se pueden registrar con antelación. A partir del día de hoy, la página web ya está abierta, ya está disponible. Podemos insertar nuestro currículum vite y simplemente hay que buscar foro de empleo 3U de la octava edición, que es la que se celebra este año. Y luego, bueno, animar a todos nuestros estudiantes a que contacten con los coíes de las respectivas universidades que participan, tanto la UNED como la Complutense de Madrid y la Politécnica también de Madrid, pues porque estamos a su disposición y le daremos toda la información que ellos necesiten. Bueno, y por añadir algo más, pero yo creo que ya lo hemos estado comentando, Cristina y yo, se trata de consultar toda la información que haya disponible sobre el foro. Y hay que organizar y planificar la visita, más que improvisarla. Dedicar también un tiempo en esto a planificar, a pensar sobre nuestros intereses, sobre las capacidades, las competencias que tenemos. Elaborar una agenda que nos sirva no solamente para este foro, sino para posteriormente consultar a qué sitios hemos ido y continuar con nuestra búsqueda. Preparar bien nuestro currículum, mostrarles a las empresas que estamos interesados en ellas y saber por qué nos dirigimos a ellas. Intentar un poco, pues como hemos insistido ya, pues enmarcar la diferencia. Como comentaba Cristina, cualquier duda que tengáis podéis consultarla con el personal de los respectivos coíes y bueno, pues vamos a estar a vuestra disposición durante todo este tiempo y para atender vuestras demandas. Pues con estos consejos y esta invitación a participar en la octava edición del foro de empleo de las tres universidades, despedimos a Cristina Ruzza, que es la directora del COIE de la UNED, y a Lourdes García, que es técnico en inserción laboral del COIE de la Universidad Complutense. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias a vosotros.